Bueno, como les prometí al principio del programa, van a ver ustedes la nueva casa de Telemundo, que es Telemundo Center. Yo tuve la oportunidad de llevar a un equipo de periodistas en un recorrido exclusivo por nuestra sede y me llevé nuestras cámaras para que ustedes fueran parte de ello. Como verán, cuenta con lo último en la tecnología. Veamos. Primero que nada tienen que tener, y espero que sí, zapatos cómodos, porque vamos a recorrer el equivalente a siete estadios de fútbol. Es dos veces y media el tamaño del Capitolio en Washington, D.C. Vénganse conmigo. Esto que les estoy mostrando aquí son las escaleras que son como, digamos, el corazón del edificio. Esto que está aquí tan maravilloso y espectacular es nuestra sala de redacción de noticias. Para que tengan una idea, en el edificio hay cabida para casi 3.000 empleados. Algo interesante es que todos los escritorios son ergonómicos. O sea, pueden estar abajo o pueden estar arriba. Y lo hacen para que las personas que están cansadas, que necesitan, pues, estirar las piernas y que quieren mejor circulación y van a estar muchas horas trabajando, pues, tengan esta opción. Así que se suben y se bajan. Otra cosa que van a notar es que no hay botes de basura por ninguna parte, porque aquí tenemos estaciones específicas para reciclar y para botar la basura de manera que no se vea feo. Y todas las luces que están viendo aquí son LED. Aquí no hay asientos asignados. Tú llegas con tu computadora, la conectas y te vas con tu computadora y la guardas en un casillero específico para ti. Les sigo mostrando. A través de toda la estructura hay 60 salones de conferencia y también tenemos la opción de que hay unos pequeñitos para cosas más informales, como privacidad con alguien que están discutiendo la noticia, un reportero. Tenemos estos aquí, que es el modelo moderno de las oficinas del futuro, solamente que ya llegó a Telemundo. Bueno, como habrán notado, a través del edificio hay diferentes letreros con el nombre de un país latinoamericano. Ahora estamos frente a uno muy importante, que es Puerto Rico, no por casualidad. Pero bueno, y lo que quería explicarles es que esto lo hacen, porque el edificio es tan enorme, está en 21 acres de terreno, que para que la gente no se pierda, pues, dicen, yo estoy en el área de Puerto Rico, yo estoy en el área de El Salvador. Y una cosa interesante, son nueve países, que son los países que tienen la mayor cantidad de hispanos aquí en los Estados Unidos. Bueno, aquí vamos a tener tintorería, como una especie de salón de belleza para hacerte manicura y pedicura. Hay un lavado de carros automático, hay un sitio para tú hacer ejercicios, clases de yoga, ese tipo de cosas. Tenemos una sala de juegos. Y en fin, hay de todo, hay de todo. Te puedes caer viviendo aquí, trabajando y viviendo en el mismo sitio. Se promueve en todas partes del edificio la creatividad. Por eso tenemos hasta paredes con una pintura especial y unos marcadores especiales que se pueden escribir y se pueden borrar con facilidad. Y eso es para que simplemente, si te ocurre una idea, la pones en papel, o mejor dicho, en pared, y sigues. Ahora les voy a dar la bienvenida a la avenida de Telemundo Center. Este enorme pasillo, que mide 25 pies de ancho, y es así de enorme, porque cuando se trata de hacer televisión en grande, como estas superproducciones, muchas veces tienes que transportar grandes pedazos de escenografía. Y antes era bastante complicada la logística. Ahora va a ser mucho más fácil. Quiero que se fijen en las puertas. Estas son las llamadas puertas de elefante. Pero mira, lo que les iba a enseñar era que con todo y lo pesadas que son, pesan 3.000 libras, pero tienen un sistema que las ayuda a moverse con facilidad. Y estas son las puertas de elefante que cuidan nuestros estudios, de manera que quede bien sellado lo que pasa ahí adentro y que no entren sonidos indeseables. Espero que no se hayan cansado con la caminata, pero valió la pena, porque así ustedes y nuestro público pueden ver nuestra nueva casa, que está lindísima. Al rojo vivo, baby. Y un último dato. Debajo de esa gran estructura hay 22.000 cables eléctricos, hay para 27 millas de longitud. Así que hemos puesto todo el empeño para seguir llevándoles un gran producto. Así que todos en casa, en esta casa de Telemundo Center, estamos felices y queremos compartir eso con ustedes. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó, te lo tomas.